Televisión y Movimiento Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Médico de Cabecera. El día de hoy estamos con el doctor en Psicología, César Eliud Jiménez Sánchez, y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la parte de manejar la terapia desde el punto de vista del humanismo. Es un tema bastante interesante, así que vámonos a la consulta del día. No olviden sintonizarnos a través del canal 071 de Easy, comunicarse con nosotros en el estudio al teléfono 205-6300 o en mbmtelevisionoaxaca.com. Entonces, vámonos a la consulta del día. Muy buenos días, pues como mencioné hace unos instantes, estamos el día de hoy con el doctor en Psicología, César Jiménez Sánchez, y pues vamos a hablar un poquito de lo que es la terapia, bueno, de lo que es el humanismo. Muchas personas pues no tenemos como mucha idea de qué es, cómo se maneja, de dónde proviene. Entonces, pues muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando empezamos a estudiar Psicología, creo que todos conocemos a el señor un poquito calvo y con barba, ¿no? Ajá. Que se llama Sigmund Freud. Ajá. Y también todos conocemos o hemos escuchado un poco hablar de, a lo mejor, Watson o Skinner, que son una respuesta a Sigmund Freud, ¿no? Que es el conductismo. Ajá. Cuando esto pasa, sí, realmente cuando Sigmund Freud lanza el concepto de inconsciente revoluciona, él en alguno de sus escritos menciona, les traigo la peste, no les traigo algo bonito, les traigo algo que va a revolucionar la conciencia, el pensamiento y todo lo que significa psicología para nuestro tiempo. ¿Qué es lo que pasa en otros lugares o qué es lo que pasa con otros científicos de la conducta, de la mente? Empiezan a investigar de otra manera. Si bien Sigmund Freud era un médico, era un médico con una especialidad, era neurocirujano, era neurólogo, tiene mucha intuición acerca de lo que hace. ¿Qué hay detrás de Sigmund Freud? Una corriente alemana de pensamiento profundo, muy estructurado, muy fuerte, muy académico. ¿Muy cuadrado podría decirse? No cuadrado. Yo puedo decir que es un pensamiento filosófico más que un pensamiento cuadrado, ¿no? Es un pensamiento con una tradición filosófica. Y Sigmund Freud, con esta intuición, intentando unir un campo positivista científico médico con una rama naciente que era el pensar el pensamiento, uno de sus maestros fue Franz Brentano, intenta decirnos algo acerca de lo que sucede en nuestra estructura psíquica, en nuestro aparato psíquico. Desafortunadamente, Sigmund Freud va estructurando su ciencia, su teoría, y va dejándole algunas cosas. Del otro lado, todavía más positivistas en Estados Unidos empiezan a analizar la conducta. No importa la mente, no va a importar lo que exista dentro del ser humano, va a importar la conducta. El comportamiento. El comportamiento. Vamos a encontrar que estos científicos hacen cuantificarle lo que nosotros podemos decir, lo que nosotros podemos mover, lo que nosotros podemos ejecutar. Y entonces se estructura al ser humano desde la conducta. Entonces existe este ir y venir, este jalón entre la Europa continental con su filosofía, Francia, Alemania, Inglaterra incluso podemos decir, y Estados Unidos, que son muy pragmáticos. Es decir, todo es práctico, todo es práctico. Entonces la práctica sirve, es útil, yo podría decir incluso que es utilitarista, la filosofía estadounidense de América del Norte. Y en este ir y venir, precisamente en América del Norte, hay una respuesta aproximadamente en 1970, cuando está la circunstancia de la guerra de Vietnam, cuando está la circunstancia hippie, que hay una pregunta de teóricos, de científicos, que se dicen o se preguntan, ¿esto, la conducta y lo que pasa dentro del inconsciente es todo lo que hay en el ser humano? ¿De verdad esto es todo? Sí, entonces empezamos a tener una respuesta de personas como Fritz Perth, de personas como Carl Rogers, como Brian Maslow, que nos empiezan a dar una visión diferente de lo que es el ser humano. Intentan darnos una visión más completa, más abarcativa, más profunda, o simple y sencillamente como una esfera. Y a esta teoría podemos incluso sumar algunas cuestiones como Viktor Frankl. Sí, Viktor Frankl tiene un ejercicio muy bonito que es poner un foco y poner unos cuerpos geométricos, ¿no? Y entonces, de acuerdo al lugar en el que podemos observar el fenómeno, tenemos tres cuerpos geométricos, ahí podemos ver, si el foco está a este lado, ahí podemos ver tres cuerpos. Si el foco está a este lado y tenemos una pirámide, un cilindro, un cono, pareciera ser que solamente vamos a tener un rectángulo, ¿no? Y entonces, nos vamos obligando con la filosofía humanista, con la psicología humanista, a ver de una manera diferente al ser humano. Ya no solamente es el inconsciente esta relación directiva, ¿no? Que puede ser el inconsciente, ya no solamente es el medio ambiente, porque el medio ambiente en los presupuestos conductuales nos modelan, nos hace, sino hay más. Y entonces, la psicología humanista de mano de estos exploradores, ¿no? Que, bueno, que hay en Estados Unidos, están recibiendo a personas maltrechas, malheridas, que han pasado cinco o seis años en la guerra de Vietnam, que no dejó bien parados a los estadounidenses, los van recibiendo y van viendo que hay mucho, muchísimo más detrás del inconsciente, algo muchísimo más detrás de solamente la conducta. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Y empiezan a pensar esto y comienzan a integrar, comienzan a integrar muchísimas otras teorías. La psicología humanista no va a desdeñar, no va a dejar de lado otras teorías, otras posiciones. Estamos obligados actualmente, por ejemplo, a hacer una entrevista y preguntar sobre hábitos alimenticios. Consume usted café, consume usted coca, refresco, muchos dulces. ¿A qué hora es su última cena? A las ocho, ya quiera, se va a dormir, voy a dormir ocho y media. ¿No le parece que hay ahí algo que está usted llenito y va y se siente? Y luego lo voy a acostar. Sí, entonces, vamos integrando poco a poco en este momento. Tenemos esa obligación de pedir exámenes médicos, de pedir, por ejemplo, ¿cómo están sus exámenes de triglicéridos? ¿Cómo están sus exámenes de glucosa? ¿Ya se midió la cintura? ¿Considera usted que tiene obesidad? ¿Ya se lo dijo algún médico? Estamos siendo muy incluyentes. Ok. O sea, digamos que no es nada más conducta, no se centra en la conducta, no se centra en el medio ambiente, se centra en la persona como tal, en sentimientos tal vez. Cuando hablamos de una persona, o cuando hablamos de lo que es una persona, vamos a incluir todo. Vamos a incluir, o podemos incluir a la familia, podemos incluir, o debemos incluir lo social. No es lo mismo hablar de un joven de 16 años que vive a diario los bloqueos, hablar de un joven de 16 años que vive a diario los asaltos, en el Distrito Federal, por ejemplo, o que está acostumbrado a la cultura del narco en Sinaloa. Necesitamos entender el contexto, necesitamos entender la familia, necesitamos entender la escuela, necesitamos entender a la persona completa, 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 lo más abarcativo que podamos hacer. Hay personas que nos tachan de idealistas, que nos mencionan que eso es imposible, no lo puedes hacer tú con tu cerebro, no puedes entender completamente a una persona. Hay otras personas que nos pueden decir utópicos por querer hacer todo esto, pero es necesario. Entonces, la mirada humanista intenta parecer atautológico, repetitivo. ¿Cómo vas a hacer a un ser humano humano? Humano. Y la respuesta es, ¿es realmente la persona que iba manejando el taxi hoy en la mañana y se pasó el alto sin querer, sin querer? ¿Está realmente siendo humano? Alguien lo podría tachar de, oye, descuidado, oye, pero a lo mejor está pensando en una esposa enferma, a lo mejor está pensando en un hijo que no llegó a su casa. Puede estar pensando muchísimas cosas. Entonces, podemos juzgar, no a algunas personas, pero la obligación del psicólogo humanista no es juzgar, es en una primera instancia devolverle, la humanidad, devolverle la calidad de persona, devolverle su unicidad a quien estamos interpelando, con quien estamos platicando. Aunque pareciera ser sencillo de una primera instancia, es que todos, todos, todos platicamos con alguna persona que de verdad lo puedo poner de una manera romántica y decir, él sí me escucha. Voy a platicar con Carlos, porque Carlos es el único amigo que tengo que me puede escuchar, que me puede decir algo atinado. No sé si le ha pasado o si alguna de las personas que nos están escuchando es, a veces buscamos a esa persona que realmente nos ve. Que nos inspira confianza, tal vez. Que nos inspira confianza. Hay algo más interesante, que no nos juzga. Que le acabamos de decir las cosas, que nos dice, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? Y que realmente nos pueda hasta arrancar las lágrimas, ¿no? Porque nos ponemos, este... Sentimentales. Pero bueno, porque nos sabemos escuchados. Claro. En esta... Perdón. Perdón, vamos a ir a un corte comercial y está muy interesante el tema, la verdad es que siento que vamos ahí profundizando. Vamos a ir a un corte comercial y seguimos abarcando este tema. Estamos platicando el día de hoy con el maestro, con el doctor en psicología César Jiménez. Estamos en su programa médico de cabecera y regresamos. ¡Gracias!